Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con Mick Schumacher porque Mick dice que su apellido, o sea Schumacher, le ayudó más en la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el piloto oficial del equipo Haas admite que tener su apellido, o sea Schumacher, no le supuso más presión y ve ventaja de pertenecer a esta familia dentro del automovilismo y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos Schumacher es apellido de carreras, apellido de emblema de triunfo de récord en la Fórmula 1 de Michael a Ralph, de Michael y Raf hasta llegar a Mick Schumacher, el pequeño de esta saga alemana bueno, con el padre y el tío, ambos con algún, bueno el padre con mucho éxito y con el tío algunos solamente, no muchos retirados, el hijo del heptacampeón mundial se muestra orgulloso de llevar su sangre en la marca Schumacher bueno, como sabemos Mick es campeón de la categoría Fórmula 3 de Europa y la Fórmula 2 si debutó en la Fórmula 1 con el equipo Hasef-Juantin, el mismo en el que está ahora en la temporada 2021 Fórmula 1 al lado del ruso Nikita Mazepini bueno, sin embargo el piloto alemán no logró ningún punto y en muy pocas ocasiones protagonizó actuaciones destacadas en una temporada en la que el equipo norteamericano decidió no invertir en desarrollar el coche y bueno, en el año 2022 creció exponencialmente sumando sus primeros puntos en la mayor categoría del deporte motor y bueno, forma parte de la Academia Piloto Ferrari cuando entró a la categoría reina al automovilismo algunos dijeron que ello, que llegó gracias a su apellido y restaron importancia a sus logros al mismo tiempo que se le añadía presión por ser quién era y por qué, de dónde venía pero eso no le restó a Gallas, siguió en el frente de su objetivo marcado el de llegar a la Fórmula 1 y lo logró cuando se le preguntó si el apellido lo presionaba dijo que no lo cree bueno, no, seguro que hay ventajas y desventajas pero yo solo veo las cosas buenas estoy orgulloso de llevar ese nombre y de mostrar lo que pueda hacer eso admitió el joven alemán y bueno, la unión con la familia es lo que lo mantiene es que es lo que lo mantiene con esa fortaleza mental y bueno, esto fue lo que añadió el mismísimo joven alemán mi familia me ofrece mucho apoyo y eso es muy importante estoy agradecido de tener unos padres tan buenos tengo mucha suerte además de lo que somos, creo que la mentalidad que tiene nuestra familia en su totalidad es genial es algo que me gustaría que todo el mundo pudiera tener pero por desgracia no ocurre así bueno, conocemos el piloto alemán de 23 años de edad argumenta que una de las mayores ventajas frente a sus a su máximo rival fue la posibilidad de mantener su círculo cercano algo que otros no pueden permitirse y bueno, con esto concluyó el piloto oficial de Haas he tenido la oportunidad de crecer en mi propio espacio en mi propia zona horaria y nunca he tenido que hacer nada es una gran ventaja en el automovilismo porque muchos pilotos se ven obligados a aprender todo más rápido tal vez se les educa con demasiada dureza cosa que nunca he experimentado y con esto me despido adiós, que a mi fuera chao la verdad es una gran ventaja que se venía a hacer algo y ya está, ya está